¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos desde casa. Ahora vamos por otro menú más para que lo realices en la comodidad de tu hogar. Bueno, vamos a empezar por un desayuno, un desayuno muy nutritivo que va a ser huevo conejotes. Me preguntan que si pueden hacer combinaciones. Sí, si pueden hacer combinaciones, atrévanse a combinar verduras como champiñones, cejotes, acelgas, espinacas y ustedes pueden mezclarlos con dos huevos y posteriormente acompañarlo de dos tortillas. Luego nos vamos a ir a la hora de la comida. A la hora de la comida vamos a tener un bistec chihuahua, en lo cual la receta se queda en mi canal, en la página y acompañada con dos tazas de verduras y una sopa aguadita. Al realizar esta sopa se te van a venir demasiados olores y recuerdos de cómo la hace mamá. También te dejo todo como elabores cada uno de los platillos y los puedas consumir. A la hora de la cena nos vamos a ir con unos champiñones, este, con queso y tomate y vas a acompañarlo con dos panes integrales de caja de tu preferencia. No tengo este tomate, bueno pues le ponemos otra verdura, ya sea cebolla, ya sea un chile morrón, o sea el chiste es que completes una taza de tomate o una taza de cualquier verdura que tú puedas acompañar a los champiñones. Y para tomar todo el día, te dejo cómo realizar una agua de chicha. Bueno, este, muchos creen que es un agua de arroz o que es un agua de horchata. Bueno, la diferencia con el agua de horchata es que la horchata es con harina de arroz o arroz crudo molido y luego puedes dejar mojando, licúas, le pones combinación de leche, canela. En este caso no, te dejo, te voy a dejar la receta, es con arroz cocido, todo se va a licuar, queda súper cremoso. Yo en esta ocasión no tenía lo que era leche condensada ni leche evaporada, lo hice con una leche normal y con azúcar, pero queda mucho más cremosa con las dos leches ya mencionadas. Y de este, y de lo que va a ser este colación, te voy a dejar una nieve de yogur muy fácil de hacer, va a ser el yogur de tu preferencia, cero azúcar y le vas a mezclar este una fruta, manzana, plátano, mango, queda muy cremoso, este no vas a batallar y la vas a poder consumir. Todo el día, tanto en el desayuno como en la comida y en la cena, vas a tomar agua de chicha, ya que la verdad es muy nutritiva, muy refrescante y ya es algo diferente. Bueno, espero que lo realices en casa, recuerda, aliméntate bien, haz combinaciones, atrévete y quédate en casa. ¡Gracias!